Los niños y jóvenes, sin lugar a dudas, son la base fundamental de la sociedad ecuatoriana y del mundo entero. Son el pilar principal de nuestro trabajo y la prioridad del Ministerio de Educación, que viene impulsando diferentes proyectos y programas para los estudiantes, los docentes, directores y padres de familia. Mis queridos estudiantes, este colegio es de ustedes. Ustedes son quienes dan significado a los espacios y a las relaciones de amistad y de cariño que hoy están construyendo aquí. El principio de toda relación es el respeto, la armonía y la paz. El respeto es la base, la raíz de todas las relaciones que tienen y tendrán en su vida. Las de amistad, las relaciones con su familia, la relación con sus profesores y con todas las personas que crucen por su camino. Quiero que pensemos hoy en las relaciones con respecto a los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Que si te trato bien, que si cada vez que me relaciono contigo o digo algo, pienso en cómo te puedes sentir tú, pienso y escucho tu opinión, entonces esa relación va a mejorar. Pienso que debo hacerlo con cordialidad. Siempre tengo en cuenta que debo de reconocer a otros, sabiendo que aunque tú y yo no pensemos lo mismo, ambos merecemos ser escuchados, merecemos un buen trato, sin groserías, sin agrandar los defectos, siempre siendo comprensivos, poniéndonos en el lugar del otro y siempre, siempre teniendo en cuenta que el termómetro para saber cuándo algo está bien o mal es pensar si a nosotros nos gustaría que nos traten así. Y siempre tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos traten. En el afán de contribuir con ese objetivo, la Subsecretaría de Educación Zona 8 ha elaborado este programa denominado Vivamos en Paz. Es para mí una verdadera satisfacción y alegría presentar este programa y entregárselo a la Ministra de Educación el día de hoy para que lo puedan implementar en las demás zonas de educación del país. Este programa consiste en varias instancias, tiene mesas de acuerdos con los docentes, los directivos, los maestros, perdón, los padres de familia y los alumnos. Y la idea de cada una de estas mesas es que todos desde su ámbito puedan proponer ideas, reconocer las cosas buenas que tiene cada institución y que tienen sus relaciones, y luego proponer acciones y compromisos que van a realizar para poder sacar adelante este programa y para poder tener una relación pacífica en este colegio. Una vez que estén los resultados de esas mesas, la comisión de todos los que vemos aquí presentes, los héroes de la paz, van a tomar esas ideas y van a hacer un cronograma y van a decidir cuáles son las prioritarias para trabajar en la institución educativa y hacer de ese proyecto algo vivencial, con actividades pedagógicas y lúdicas. Y luego, más adelante, una vez que se haya implementado, hacer una evaluación y mirar cuáles son las cosas que todavía nos faltan por mejorar y por seguir implementando. No es un proyecto que tiene una fecha final, es un proyecto que todo el tiempo está analizándose y otra vez mirando qué nuevas cosas podemos hacer y qué nuevas acciones podemos implementar para siempre tener una convivencia pacífica. Toda una vida, el gobierno de todos.